Yo creí que lo más importante era un matrimonio del amor. ¿Qué quiere? ¿Que la abandonen así? ¿Que la deje cuando más me necesita? También puedo decir que te amo, pero así como sé que te amo, yo sé que también te voy a olvidar. Mari Carmen Regueiro, protagonista de las más exitosas novelas internacionales. Vuelve en la telenovela que acaparó la audiencia del Perú y toda Latinoamérica. Natacha, desde este martes 21 a las 2 y 30 de la tarde por Panamericana. He venido a hablar contigo un momento. No te alejes nada de mí, Natacha, por favor, quédate. Paul Martín, reconocido protagonista de exitosas e inolvidables historias. Vuelve en la telenovela que acaparó la audiencia en Perú y toda Latinoamérica. Natacha, desde este martes 21 a las 2 y 30 de la tarde por Panamericana. Ahora la noche es buena. La pensaremos juntos, ¿verdad? No, no, esto terminó. ¿Vas a regresar al convento? Quiero saber si lo que siento por Raúl es cierto. Diego Berti, protagonista de grandes éxitos nacionales e internacionales. Considerado uno de los galanes más cotizados de la televisión. Vuelve en la telenovela que acaparó la audiencia en Perú y toda Latinoamérica. Natacha, desde este martes 21 a las 2 y 30 de la tarde por Panamericana.